¿Estás escuchando? ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Estamos de vuelta banditas! ¡Sí! Bienvenidos a un nuevo video Tenemos al buen Josio Al buen Alfredo Y al perro suave Más perros suave de todos los perros suave A perro Bueno, pues como lo están viendo Tenemos ahí el bochito Cosa que pues no se los he presentado No se los he enseñado a detalle Y nos adelantamos Como pueden ver ahí las siluetas Ya nos echamos unas donitas Y pues bueno Este es mi bochito Es un proyecto que empecé hace aproximadamente Un año Lo quise modificar Tipo baja Ahí está, ahí está Más adelante Comenten, comenten este video Si quieren que se los muestre más a detalle Si quieren que les diga Qué le he metido Cuánto Cómo han sido las modificaciones Si ustedes quieren que se los muestre en un video así específico Dejen su like Comenten, comenten Siempre, siempre Leo los comentarios Y pues bueno El día de hoy Solamente salimos así De rápido A dar la vuelta Dijimos Qué pedo Vamos a salir en el bocho Que sobres Y vamos a hacer unas donitas ¿Por qué no? Así que espero que les guste este video Quédense Porque va a estar muy épico Bueno pues ya estamos aquí adentro Tenemos de invitado especial Alfredo Él pues nunca se había subido al bochito Este día hicimos una mini ruta Y pues vamos a hacer unas donitas por ahí A ver qué tal nos va Espero que les guste este video amigos No, 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 no Yo tengo fruto No, no, no No, no No, no Quería aprender Carne Sale Vamos Empezar Con el Leclar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esta es! ¡Esta es, mi gente! ¡Nomás no pises el escape! ¿Ya estás grabando? Vamos a hacer una toma perrona con tal de que salga un buen video. Este es un pequeño detrás de cámaras y el buen Josius de Barry Falcon sentado en la jaula grabando hacia atrás con la GoPro. ¡Acción! ¡Acción! ¡La primera caída! ¡Pero tú lo estás grabando! ¡Lo estás grabando! ¡No! 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 ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué tal la experiencia? Aventuras extremas Bueno amigos pues, seguimos dando el rol Y llegamos a este bonito mirador Ahorita se ve feo porque Se ve como mucho humo Como que, ay ya es que andan quemando un cañal Eso es lo malo de la zafra amigos Pero bueno, estamos aquí en el cerrito Ahí está Ahí está toda la bandita El bochito que no se raja El mamalón no se raja eh amigos Rifadísimo Y pues bueno, nada más es para que vean Que ya andamos activos, andamos ready Se vienen pues diversos videos Muy muy entretenidos, muy chidos Tanto pues puede ser, no sé, algo cómico Puede ser lo del proyecto del bocho Vamos a estar hablando de varias cosas Y pues bueno, andamos ready Chugu videos ha regresado Bueno amigos pues Como ven ya está el atardecer Ya nos agarró la noche Y aquí tengo lo que es la botonera Donde salen todos los comandos de luz Y pues ahorita vamos a aprender Los son los estrobos Ahí está la luz amarilla Estrobos con blanco Y amarillo Ahí está Ahí prendieron Solamente los faritos Se ve bien, se ve bien Pero Ahora vamos a ponerle El de la barra Uff Miren nada más ese cambio amigos Miren nada más Vean Ahí está con los puros faritos Uff Se hizo de día No, no, no Está súper súper genial amigos Después les estaré Después les estaré enseñando algo Pues más Más a detalle Ya les dije Si les gusta este video Dejen su like Pero por lo pronto Aquí andamos dando el rol En el Mamaloon Woohoo